La Delegada Municipal de Educación, Esther García, ha querido corroborar el apoyo y colaboración que el Ayuntamiento mantiene con este centro que plantea a los ciudadanos una amplia variedad de planes educativos. De hecho, la oferta educativa de Bifora va desde la formación básica para recordar y actualizar conocimientos básicos en lectura, escritura, matemática y ciencias sociales a la posibilidad de prepararse para conseguir el título de graduado en ESO. Además, los alumnos que lo deseen también podrán prepararse en este centro para la prueba de acceso a grados superiores y la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por otro lado, Bifora completa esta oferta con otras alternativas para adquirir conocimientos básicos y medios de inglés, así como para iniciarse en el mundo de la informática a través del plan de informática básica, abordar la cultura emprendedora o acercarse al patrimonio cultural, conociendo y visitando varias localidades de la provincia. Los interesados pueden solicitar su plaza de cara al próximo curso en esta primera quincena de junio en el propio centro para adultos Bifora, situado en la calle Herora del Trillo número 2.